¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Gustavo, hoy queremos compartir con ustedes parte del mantenimiento que es importante darle a nuestras plantas, en esta ocasión tratándose de las aloes y jaguortias, ya que no solamente de agua viven nuestras plantas, por lo que los invitamos a que nos acompañen en este video y no olviden suscribirse. Somos mi jardincito MX. El mantenimiento a nuestras plantas es muy importante, ya que no solo lo deberemos de hacer por estética, lo haremos principalmente por la salud de cada una de nuestras plantas. En el caso de las suculentas, como estas aloes y jaguortias, no lo haremos tan constantemente como con el resto de nuestras plantas, pero esto no quiere decir que no sea importante, al contrario, podría ser mucho más importante como en estos primeros casos. Vamos a comenzar con esta maceta, donde tenemos algunos ejemplares de nuestra aloe Petrus Pink. A estas hay que retirarle los tallos de las flores que ya se han secado. Cuando ya están así de secos, saldrán fácilmente solo jalándolos. Como no tiene mucho que las trasplantamos a esta maceta, el sustrato trae mucha semilla de distintas hierbas o de algunas otras plantas que cayeron ahí, así que esto va a ser muy común hacerlo al principio. Y como se los acabamos de mencionar, esto no solo lo hacemos para que las plantas que luzcan sean las aloes. Vean esta pequeñita verdolaga, a pesar de su tamaño, la cantidad de raíces que tiene. De este lado hay muchas de estas. Si las dejamos crecer, van a invadir toda la maceta asfixiando a las aloes y consumiendo los nutrientes que deberían de ser para ellas. A pesar de su tamaño, sus raíces se expanden por gran parte de la superficie, por eso hay que quitarlas. Estas otras hierbitas, vienen en el sustrato y comúnmente no las encontramos en todas nuestras macetas. Aquí comienzan a nacer estos pequeños tréboles, así que también se van. Miren con que facilidad salen todas estas hierbas con todas sus raíces. Esto es gracias a que el sustrato no está apretado. Y todo esto es por el uso de tesontle y tepojal revuelto con la tierra. Que a su vez, permite un buen drenado del agua y una buena ventilación de las raíces. Otra planta invasora en la maceta de nuestras aloes es esta calanchoe. Ahorita están pequeñitas, pero si no tenemos cuidado con ellas, se pueden convertir en un verdadero problema. Su propagación es muy fácil y rápida. Se da por sus semillas, sus hijuelos y hasta por sus hojas. Las tres opciones pegan muy fácilmente y se esparcen igualmente de fácil. Por lo que también se tienen que ir de aquí. De este otro lado tenemos las tres plantitas juntas que tenemos que sacar. No es que sean malas o peligrosas. Aquí el problema es que crecen mucho más rápido y son de mayor tamaño que las aloes. Tanto la calanchoe como los tréboles y las verdolagas son plantas que se pueden cultivar aparte. Incluso son comestibles, pero no las debemos de juntar con las aloes. Aprovechando la oportunidad y ya que estamos en esto del mantenimiento. Vamos a retirar las hojas secas que podamos. Porque en ejemplares así de pequeños es un poco difícil retirarlas. Más cuando se comiencen a llenar de hijuelos. Levantaremos un poco la roseta para tener acceso a ellas y sacarlas más fácilmente. Para evitarnos un poco la invasión de hierba y como forma decorativa vamos a poner un poco de piedra sobre el sustrato. Las más recomendables a utilizar deben de ser porosas que permitan la ventilación del sustrato. Miren, por accidente se quedó esta hojita de la calanchoe, que si la dejamos ahí, créanme, va a pegar y va a nacer, así que hay que sacarla. Nosotros estamos utilizando tesontle, pero hay más opciones, como el mismo tepojal, con un color más blanquisco. Estas no solo ayudarán a controlar el nacimiento de la hierba y de forma estética. También protegen el sustrato del sol, evitando que se seque más rápidamente, manteniendo más tiempo la humedad. También hay que tener cuidado con la cantidad de piedra que utilicemos. El uso de demasiada puede afectar el desarrollo de los hijuelos. Como siempre, todo con medida. Por otro lado, si utilizamos piedras como las de río, estas no permiten la buena ventilación del sustrato y a la vez de las raíces. Tengan mucho cuidado con este tipo de piedras. Ya terminamos con este ejemplar. ¿A poco no se ven más coquetas? Ahora tenemos estas jaguartias. También no tiene mucho que las pasamos a estas macetas, y se han estado llenando de hierba. Igual, comenzaremos retirando el tallo de la flor que ya está seco. Creo, es lo que más atención les deberemos de poner a nuestras aloes y jaguartias después del riego. Aquí tenemos otra vez esta hierbita. Al utilizar sustrato nuevo, con los riegos haremos que las semillas que venían en él germinen. Al principio puede llegar a nacer mucha hierba en las macetas. Pero una vez erradicada, nos olvidaremos de este problema. Aquí hay otros ejemplares de la calanchoe. Una plantita muy bella, pero que si no tenemos cuidado con ella, se puede volver una plaga. Tenemos otro video de mantenimiento, donde podrán ver como esta pequeña, ha invadido a la mayoría de nuestras suculentas. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. Lo de la hierba es común tenerlo, cuando usamos como sustrato principal la tierra de hoja. No importa si es como la que nosotros compramos. En costales que encontraremos a la venta en viveros. O la que viene empacada muy bonito, de marca conocida y que están a la venta en los supermercados y tiendas departamentales. Tal vez en menor cantidad, pero ahí están. Ya sin la hierba, podremos seguir disfrutando de la belleza de nuestras jaguortias. Miren, aquí tenemos otra pequeña que necesita atención. Como les decía, si no erradicamos estas plantas invasoras, comenzarán a cubrir a nuestras aloes, hasta ganarles y matarlas. No debemos de dejar que estas plantitas lleguen hasta este punto. Ya está floreando, posiblemente ya estas semillas tuvo. Y estas no solo volverán a nacer aquí. Pudieron llegar a otras macetas que ya estaban libres de hierba y volverlas a invadir. Por eso siempre a los primeros brotes, hay que erradicarlas. A esta pequeña nos la vendieron como un aloe. Pero tras investigar un poco sobre ella, nos dimos cuenta que era una gastaria aloe. Díganos, ¿ustedes cómo la conocen? Noten la diferencia ya sin la hierba que la cubría. Este ejemplar ya tiene un buen rato que lo tenemos. Vamos a aprovechar para trasplantarlo igual que esta sping. Necesitaban ayuda porque las plantitas se comenzaban a etiolar por la falta de luz. Vean como sus hijueros también se alejan de la planta madre buscando el sol. Las cambiaremos de maceta, de sustrato y de ubicación. Aquí tenemos ya nuestro sustrato preparado. Como les hemos venido diciendo, es tierra de hoja revuelta con un poco de tesontle y perlita. Muchos de ustedes se preguntarán y nos llegarán a preguntar que si la tierra de hoja trae tanta hierba, ¿por qué no utilizamos otro sustrato? La respuesta es que el trabajo de deshierve no es nada comparado con todos los beneficios que le trae a nuestras plantas. Siendo muy rico en nutrientes, como pocos sustratos lo pueden llegar a ser. Además de que es muy accesible y económico. Retiramos nuestro ejemplar de la maceta. Siendo de plástico nos permitirá que salga fácilmente. Tiene una buena cantidad de raíces. Miren, a pesar de que ya el sustrato es casi pura tierra negra, como está suelto gracias a la perlita, que ha permitido el buen desarrollo de las raíces. Aprovechando la separación entre estos ejemplares, los vamos a dividir obteniendo ahora dos nuevas plantas. El más grande lo vamos a poner en esta maceta. Y la pequeñita volverá a quedar en la maceta original, solo que buscaremos una mejor ubicación para ella. Vaciamos un poco de nuestro sustrato en la base de la maceta. Donde sentaremos las aloes. Esto también es ayudar a las raíces a guardar humedad en la parte de abajo. Colocamos lo más centrado posible a nuestro ejemplar. Y terminaremos de llenarla con además tierra. Hay que hacerlo con mucho cuidado y paciencia. Evitando que alguna piedrita caiga o se meta entre la roseta. O peor aún, que les entre tierra. Las piedritas las podremos sacar fácilmente con algún palito, pero la tierra va a ser un poco más difícil. Va una, vámonos con la chiquita. Ya con un poco de sustrato en la maceta, centraremos nuestro ejemplar y vaciaremos el resto de la tierra. Logramos que quede un poco más enterrada, para que luzca mejor. Vámonos ahora con la gasta de aloe. Vean, esta tiene pura tierra de hoja. Así es como comúnmente las cultivan en los viveros. La pondremos en una maceta que solo es un par de medidas más grande. Recuerden que siempre va a ser mejor, que al momento de hacer el cambio de una maceta, la nueva solo sea un par de medidas mayor, para que las raíces no se suelten demasiado, y afecte su desarrollo. Listo, una masa tendida. ¿A poco no lucen mejor nuestras plantitas? Tenemos esta jaguartia llena de hijos, que necesitan ya su independencia. Además de un buen cambio de maceta y sustrato. Junto con el retiro de estas hojitas secas. Este sería otro punto de este mantenimiento. La necesidad de dividir nuestras plantas. Como notarán, la cantidad de hijuelos es demasiada, lo que hace que ya no quepan en su maceta. Además de que tanto la madre como estos pequeños, se están deformando por la falta de espacio. Este pequeño, al ya no haber espacio donde crezca, se está desarrollando muy por encima del suelo. Comenzaremos retirándola de su maceta. Poco a poco, vamos a tratar de desprender cada uno de los hijuelos. Salieron estos dos con sus pequeñas raíces. Así nos vamos a ir, buscando desprender cada uno de estos pequeños. Algunos no tienen muchas raíces. Otros, a pesar de su tamañito, ya las tienen bien desarrolladas. Tratamos de separar todos los hijuelos, a ver cuántas plantas nuevas obtendremos. Esto sería ya la pura planta madre. La vamos a poner en esta maceta un poco más grande. Para que se siga desarrollando, y en un año aproximadamente, se comenzará a llenar de hijuelos nuevamente. A sus bebés, los vamos a poner en estas macetitas. A ver si nos alcanzan, si no ahorita buscamos más. Primero reubicaremos a la madre. Esta variedad, se presta un poco más para cerrarle la roseta, y poder vaciar mejor el sustrato. Es el mismo que venimos ocupando en todo el video. Este nos va a servir para la gran mayoría de nuestras suculentas y cactáceas. Miren como con tanta presión por el espacio, ya había perdido su forma. Continuamos con los pequeños. Unos traen una raíz como esta, pero de muy buen tamaño. Otros, están mucho mejor enraizados. Pero hay algunos que apenas se les comienzan a ver los brotecitos de estas. Se alimentaban por la raíz que los conectaba a la planta madre. Pero ahora que los apartamos, van a estimular el desarrollo de las propias. Para ya no hacerles el cuento más largo, aquí están ya todas las plantitas que sacamos. Son en total 13 nuevos ejemplares, más la planta madre. Con esta división, no solo se beneficia la planta principal. Cada uno de sus hijos, se podrá desarrollar mejor. Tomar su característica forma de estrella, y con el tiempo reproducirse. Por último, tenemos estos dos ejemplares. En esta ocasión, solo les vamos a retirar las hojas secas que podamos. Este, no hace mucho lo reprodujimos como a la anterior. Y ya lleva nuevamente más hijuelos. Lo más seguro que en la próxima ocasión, le toque división. Por su parte este, ya tiene un buen rato en esta maceta. Aunque no nos ha regalado ni un hijuelo. Se ha crecido mucho, pero no se ha reproducido. En la siguiente ocasión, a ella, lo más seguro es que le toque solo cambio de maceta. Miren que fácil se reproduce las caranchoe por medio de sus hojas. Esta es otra variedad, ya logró pegar. Hay que quitarlas si queremos que sobreviva, y que no dañe a nuestra aloe. Aquí están ya todas nuestras aloes y jaguartias que atendimos en esta ocasión. Con este mantenimiento, no solo logramos que se vean mejor, también logramos obtener más ejemplares. Así se veían al comienzo, con hierba, hojas secas y amontonadas. Y así están ya ahorita. Para finalizar este día de mantenimiento y el video, solo nos falta regarlas. La mejor forma de hacerlo, es regando directamente el sustrato, evitando mojar las hojas. La otra mejor opción, sería mediante inmersión. Pero como les hemos platicado en otros videos, cuando tenemos muchas plantas, esto no es tan viable. Una vez que escurran, los ejemplares que solo deshiervamos o solo les quitamos las hojas secas, los vamos a devolver a donde estaban, un lugar con abundante sol. Los que trasplantamos y dividimos, vamos a ponerlos un par de semanas a sombra, con abundante luz indirecta, en lo que se adaptan a sus nuevas macetas. Es así que estamos llegando al final de este video. Como se los dije al principio, el mantenimiento es necesario dárselo a todas nuestras plantas, principalmente a las que tenemos en macetas. La diferencia de las suculentas con el resto de las plantas ornamentales, es que en estas, el mantenimiento lo haremos ocasionalmente, y no tan frecuente como con el resto. Hasta los riegos no deben de ser tan constantes. Pero todas las plantas son seres vivos que necesitan nuestra atención. Esperamos que el video haya sido de su agrado. No dejen de apoyarnos con su manita arriba y compartiendo el video con sus amigos. Ni olviden suscribirse y seguirnos en nuestras demás redes sociales. Aquí les dejamos otros videos, que les pueden ser de utilidad para darles un mejor cuidado a sus plantas. Muchas gracias por su visita. Que pasen un excelente día.